Bien, después de haber visto la parte teórica de elementos finitos y de hacer una introducción a cómo es el procedimiento para realizar un análisis por elementos finitos utilizando Autodesk Inventor, vamos a realizar un par de ejemplos que nos permitirán entonces familiarizarnos con cómo se emplea el método de los elementos finitos utilizando este programa. Existen otros programas CAD que hacen análisis similares, pues los invito entonces a que cada uno de ustedes si maneja otro software CAD, observe las capacidades que tiene cada uno de ellos. Entonces en el primer ejemplo vamos a suponer que tenemos una barra que tiene esta geometría. En sus extremos tiene unas perforaciones y unos agujeros redondeados en los extremos. Las dimensiones de esa barra, aquí vamos a tener dos agujeros de un diámetro de media pulgada. El ancho de la barra es de una pulgada. Y la longitud que hay entre los agujeros es de 10 pulgadas. Para finalizar, la otra información que necesitamos conocer es el espesor. Y el espesor es de un cuarto de pulgada. Vamos a decir que el material del cual está hecho es aluminio de la serie 6061. y que las fuerzas aplicadas sobre este elemento, aquí vamos a tener una fuerza actuando en esta región, en esta dirección con una magnitud de 1000 libras fuerza. El otro extremo está sujeto y por lo tanto no tiene fuerza. Si nosotros fuéramos a responder o a realizar este análisis, una de las preguntas o uno de los parámetros importantes a conocer, por ejemplo, podría ser cuál es la magnitud del esfuerzo. Magnitud del esfuerzo normal debido a la carga aplicada. Este es un problema relativamente sencillo que si nosotros analizamos, la solución puede ser simplemente considerando que esta es la barra que estamos analizando, que tiene un par de perforaciones, una por aquí y la otra por acá, con la fuerza que está siendo ejercida en 1000 libras fuerza, sabiendo que la sección transversal de este elemento es una sección transversal rectangular, cuyo área es de una pulgada por .25 pulgadas de espesor, entonces tenemos que en total tenemos .25 pulgadas cuadradas. Aquí, sencillamente, si nosotros hiciéramos el análisis de esfuerzo como fuerza sobre área, tendríamos 1000 libras fuerza dividido entre .25 pulgadas cuadradas, tendríamos 4000 PSI o 4 KSI. Ahora, si el problema nos pide parámetros como por ejemplo, determinar cuánto es el desplazamiento, es decir, en esta región que rodea este agujero, cuánto se desplaza cuando se le aplica la carga con respecto al marco inercial, entonces ya el problema de manera analítica ya se puede poner un poco más complejo, especialmente por la geometría que tiene. Entonces, allí es donde el inventor empieza a ser bastante útil. Entonces, vamos ahora con esta misma geometría vamos a pasar al inventor para que veamos cómo se solucionaría un problema de este tipo en inventor. Entonces, tenemos aquí la ventana de bienvenida al programa donde nos damos cuenta que creamos un proyecto nuevo, el proyecto nuevo lo llamamos finite elements o como ustedes lo quieran llamar y vamos a crear una nueva pieza. esta nueva pieza será una pieza que vamos a diseñar como las unidades son en pulgadas bajo el parámetro inglés de piezas en pulgadas y le decimos crear. Aquí pues nos tardaremos un momento realizando el bosquejo iniciemos entonces por ejemplo con un bosquejo sobre el plano XY en ese plano XY vamos a dibujar un círculo de media pulgada de diámetro un círculo de una pulgada de diámetro por aquí tendríamos otros dos círculos uno de media pulgada y concéntrico uno de una pulgada esos círculos además van unidos por líneas y esas líneas serían tangentes y para finalizar el esquema el bosquejo vamos a definir que la distancia entre estos dos círculos es de 10 pulgadas y utilizando el programa o el comando de trim podemos recortar estos elementos adicionales allí ya tendríamos entonces un primer bosquejo de la barra que vamos a diseñar finalizar el bosquejo y hacemos comando de extrusión allí nos damos cuenta entonces que si seleccionamos toda el área con un ancho de 0.25 pulgadas generaríamos la pieza que necesitamos fabricar bien ya con la pieza fabricada como esta era una pieza que tenía una geometría sencilla podemos pasar al ambiente de análisis de esfuerzo el análisis de esfuerzo lo vamos a encontrar bien sea por aquí en la zona donde dice ambiente ingresamos por allí y acá en la parte de la izquierda tenemos análisis de esfuerzos damos click y vamos a crear un nuevo estudio como les mencioné en el caso anterior acá vamos a tener acá le podemos dar el nombre al estudio que queramos en este caso va a ser un análisis estático sin embargo el programa también permite hacer análisis modal cuando hablamos de análisis modal es los modos de vibración que va a experimentar una estructura como esta en este caso por ejemplo vamos a hacer un análisis estático únicamente aceptamos y seguimos los pasos que aparecen acá más o menos de izquierda a derecha hasta finalizar el análisis en este caso no hemos asignado un material podemos entonces asignar el material y nos damos cuenta que nos aparece un material genérico si lo hubiéramos hecho desde el paso anterior en el modelamiento de la pieza el material aquí nos aparecería el material sin embargo el elemento o el programa nos permite en cada nuevo estudio generar o determinar que parámetro o que material tiene estos que aparecen acá son los materiales que aparecen por defecto en inventor miren que algunos de ellos tienen un signo de interrogación es un signo de admiración esos por ejemplo son materiales que no se recomienda utilizar en el análisis de elementos finitos de estructuras porque no van a comportarse de manera lineal en ningún rango cierto en este caso por ejemplo si seleccionamos el aluminio 6061 hablamos entonces de que el factor de seguridad que está analizando el programa es con respecto al límite elástico vamos entonces a aceptar antes de ello recuerden que estos son los materiales que tiene el programa pero que siempre podemos ingresar nuevos materiales o importar nuevas librerías entonces en este caso por ejemplo yo puedo crear nuevos materiales específicamente para este documento encontrando las las propiedades del material cada uno de los materiales pues aparecerá aquí con sus propiedades por ejemplo digamos el cobre me va a aparecer aquí cuáles serían las propiedades como tal del cobre tanto las de apariencia que serían por ejemplo las que me permitirían visualizar la pieza en ese color pero más importante que eso son las propiedades térmicas mecánicas y de resistencia ¿cierto? en nuestro caso dijimos íbamos a utilizar el material el aluminio 6061 si el material está allí la pieza a pesar a pesar de que se ve con el color cobre pues tiene como material el aluminio luego de esto vamos a determinar si tuviéramos algún caso de cuerpo de lámina delgada utilizaríamos estas opciones de acá en nuestro caso no es una lámina delgada vamos entonces a definir las restricciones una de las restricciones es por ejemplo que este agujero esté completamente fijo vamos a fijar y para hacerlo entonces nos aparece esta ventanita donde nos pide localizar la restricción fija en este caso es toda la superficie o toda la cara y le decimos aplicar miren que en este menú que se despliega yo puedo determinar componentes vectoriales para cuál es la cara cuál es la zona de la cara que yo quiero restringir en nuestro caso vamos simplemente a aplicar y ya hemos ya nos queda allí una primera restricción nos damos cuenta que en este menú desplegable del lado izquierdo nos aparece una restricción fija luego de la restricción fija vamos a aplicar las fuerzas las fuerzas de la misma forma nos va a aparecer un menú desplegable que nos va a permitir aplicar la fuerza en la cara adecuada en este caso vamos a aplicar la fuerza sobre la cara recuerden una de las recomendaciones es no aplicar fuerzas en bordes o en puntos a pesar de que el programa lo puede hacer lo más adecuado es aplicarlo en una cara entonces en este caso vamos a garantizar utilizar los vectores del vector de componentes miren que en esta situación como está el vector apunta en cualquier dirección pero a nosotros nos interesa con respecto a este sistema de coordenadas que la fuerza esté aplicada en la dirección x entonces vamos a decir que vale mil libras fuerza y no tiene componentes en x perdón en y o en z aplicamos y cerramos solamente tenemos esas dos fuerzas o esas dos componentes la fuerza y la restricción si tuviéramos o si estuviéramos haciendo este análisis en un ensamble tenemos que visualizar o verificar los contactos eso que quiere decir con que pieza está relacionada la pieza que queremos analizar para garantizar que esté en contacto superficial o de rodadura o el contacto que corresponda con las piezas adyacentes pero en este caso estamos analizando esta pieza independiente luego tenemos el enmayado en el enmayado acá tenemos unos parámetros de enmayado en esos parámetros nos podemos nos podemos dar cuenta que el tamaño promedio del elemento como fracción de las de la caja que encierra cada uno de los de los cubitos debe ser de punto 1 en este caso nos dice que el mínimo tamaño de elementos es de punto 2 y que los ángulos para las diferentes las diferentes direcciones sean máximo de 60 grados como acá no estamos utilizando elementos lineales sino elementos volumétricos va a modificarse un poco la forma como se visualizan los elementos y en este caso pues si aceptamos esos parámetros y enmayamos nos daremos cuenta que me aparecen unos elementos que son en forma triangular aquí por ejemplo nos damos cuenta que tenemos una densidad de nodos de 1121 nodos y 516 elementos el criterio para definir si esto es una buena cantidad de elementos o no se va ganando con la experiencia pero por ejemplo uno podría decir que esta es una buena distribución en caso de ser necesario se puede hacer un control local con el fin como vemos acá de lograr que haya una mayor densidad en una zona que yo quiera analizar con mucho mayor detalle entonces en este caso por ejemplo se podría modificar decir que el tamaño del elemento no sea .1 sino sea .09 y nos damos cuenta que acá la malla necesita ser actualizada entonces si la actualizamos miren que me aparece una modificación en este caso se modificó y se redujeron la cantidad de nodos es posible que ese parámetro que estaba definido anteriormente no sea el que el que operó sino uno menor incluso acá se lo podríamos refinar más decir que esto va a ser .1 actualizamos nuevamente la malla no se modificó .1030 .1030 aquí tenemos nuevamente la malla original y en todo caso podemos repetir los parámetros e irlos ajustando de acuerdo a nuestra necesidad .35 con un mínimo elemento de .09 por ejemplo nos daría una malla mucho más fina allí tenemos 1600 nodos contra casi 800 elementos digamos que lo vamos a dejar así que estamos satisfechos con esta densidad de nodos y elementos y ahora lo que vamos a hacer es simular en la simulación nos aparece entonces la configuración nos dice que está listo para correr verificamos que estamos completamente restringidos acá tenemos la restricción y acá tenemos un desplazamiento y decimos aceptar de acuerdo a la densidad de elementos pues esto se demorará más o menos en este caso son pocos elementos obtenemos aquí como primer resultado los elementos o los esfuerzos de Bonmises esos esfuerzos de Bonmises no son otra cosa que una ponderación de todos los esfuerzos que actúan en todas las direcciones para los diferentes elementos entonces generalmente muchos de los diseñadores se refieren a este estrés o este tipo de esfuerzo y si el criterio o sea si el máximo valor no supera la resistencia del material o tiene un factor de seguridad adecuado pues entonces hasta ahí llegaría el análisis observemos por ejemplo entonces que dentro de los resultados podemos tener la opción de animar y darnos cuenta como se fue deformando esa barra a medida que se aplicaba la carga si tenemos también la opción dejémoslo aquí con respecto a la original una cosa que es importante recordar es que a pesar de que se ve deformado de esta manera este desplazamiento o esta deformación es exagerada o es con el fin de mostrar de un modo ampliado como sería la deformación miremos entonces los esfuerzos dice que son del orden en el punto máximo que es esta zona roja de 11.06 kilo psi que excede por mucho el valor que teníamos en el análisis que hicimos a mano que si recuerdan era de 4 kilo psi sin embargo si aquí llegamos con esta con este sensor o estas puntas de prueba nos daremos cuenta que en la parte en la zona media todos estos nodos que vemos acá o todas estas regiones de análisis equivalen a 4 kilo psi y esto es ¿por qué? porque el programa o los elementos finitos son muy acertados cuando las cuando estamos analizando regiones como esta que están alejados de los puntos de aplicación de carga y de las restricciones pero divergen en esta zona ¿qué es lo que ocurre además? que nuestra solución analítica que hicimos a mano no considera lo que realmente está pasando por acá entonces podemos subestimar efectos que pueden ser mucho más nocivos y para eso elementos finitos es una herramienta muy poderosa ¿qué más podemos ver entonces en esta en esta panel de resultados? podemos encontrar también otros tipos de esfuerzos por ejemplo el primer esfuerzo principal que sería el esfuerzo más alto que se va a encontrar en esa región el tercer esfuerzo principal el menor esfuerzo que se va a encontrar en esa región en este caso está ubicado a 90 grados con respecto al principal es de cero que es posiblemente los esfuerzos que ocurren en la dirección vertical los desplazamientos teniendo en cuenta que si ponemos por ejemplo acá un nodo vamos a encontrar que el desplazamiento de este punto como fue completamente restringido es cero pero en el extremo se estará desplazando cuatro cuatro milésimas de pulgada y en las puntos intermedios pues a medida que nos vamos alejando va a incrementarse ese desplazamiento acá observamos que el máximo desplazamiento que va a obtener o que va a tener esta barra es de cuatro coma cuatro milésimas de pulgada y el mínimo es de cero que es en esta región otro factor importante es el la gráfica de factores de seguridad y esa nos dice con respecto con respecto a el límite elástico cuántas veces o cuántos factores de seguridad por encima estamos en esta región tendremos la plena certeza de que el material no va a fallar los esfuerzos que ocurren en esta zona son de 13.95 veces menores que los esfuerzos del límite elástico mientras que acá son solamente 7.39 veces tenemos un panel que nos muestra los esfuerzos ubicados y direccionados de acuerdo al eje por ejemplo el esfuerzo XX acá nos daremos cuenta que nuevamente en la dirección X los esfuerzos son de 4 Kg PSI en la zona central el esfuerzo YY se ha orientado en la dirección vertical vale 0 y el esfuerzo ZZ el esfuerzo en la dirección longitudinal vale 0 y acá tenemos esfuerzos intermedios o sea ubicado a 45 grados entre cada uno de los ejes por ejemplo el esfuerzo XY el esfuerzo XZ el esfuerzo YZ en este caso valen en su mayoría 0 tenemos también los desplazamientos el desplazamiento en X fue el que observamos aquí el desplazamiento en Y observemos que son valores excesivamente pequeños o sea a pesar de que tenemos la fuerza aquí tenemos unas cuantas 100 milésimas de pulgada que se desplazan los nodos y el desplazamiento en Z lo mismo o sea el desplazamiento más importante es a lo largo de la dirección X recuerden el desplazamiento es diferente de deformación en el caso de la deformación la deformación equivalente en este caso vamos a tener unas deformaciones que corresponden a 0,000488 micro deformaciones recordemos que estos son micro perdón serían deformaciones que sería lo mismo que tener 488 micro deformaciones en la zona más alejada ¿cierto? en la zona más alejada de la barra sin embargo ese no es el máximo valor la máxima deformación va a ocurrir justo en esta zona que está en rojo que si ponemos allí un sensor nos va a decir que él se está desplazando tenemos este de aquí si cerca de mil micro deformaciones que sería un valor como el que nos aparece acá en esta región el máximo valor es de mil micro deformaciones bien espero entonces que hayan podido identificar algunos de los pasos importantes otra de las cosas que es posible hacer por ejemplo es modificar y hacer un nuevo estudio es decir que voy a hacer finalizar este estudio que tenemos acá y hacer un nuevo estudio crear un nuevo estudio sería el análisis estático 2 y por ejemplo modificar el material es decir que ahora el material ya no es cobre que el material que vamos a emplear es acero por ejemplo un acero tomemos un acero al carbono ese acero al carbono utilizando las mismas restricciones y utilizando la misma fuerza y utilizando un enmayado similar acá tenemos 1121 nodos refinemos eso nuevamente y recordamos esto era 0.035 0.1 actualizando la malla 1645 nodos 800 elementos si hacemos el análisis en este momento nos daremos cuenta entonces que el análisis ¿cierto? obtiene los mismos valores de esfuerzo eso es de esperarse porque el esfuerzo no depende del material sin embargo cuando hacemos el análisis del factor de seguridad nos vamos a dar cuenta que el factor de seguridad ahora es mucho más alto por ejemplo acá es de 13 veces para la parte central mientras que en el caso del otro estudio que realizamos era mirando los resultados el factor de seguridad fue de analicemos este análisis y observemos el análisis de esfuerzo comparamos los resultados ahora sí era de apenas 9,97 mientras que para el acero era de casi 13 12,7 las deformaciones también se esperará que sean menores si estamos hablando de acero en este caso miren que las deformaciones solamente llegan a ser del orden de 340 microdeformaciones mientras que con el otro llegamos a un máximo de 1000 microdeformaciones bien espero entonces ahora sí que se pongan a jugar con el programa y hacer análisis de sus piezas finalizamos entonces así este video que se pongan que se pongan que se pongan en el